Para Crisalitos Monsai, perdidos de la 13, para el Beg, el famoso Cosmos, Gillo, Ángel Pérez, el famoso poeta de corazón, Activos K73, contigo famoso. Quiero que la escuches, que la bailes, que la disfrutes, y ama por título, la nueva cumbia de las palomitas de maíz. Escúchala. Vamos a bailar. Sabroso. Cumbia. Escúchalo nuevo. Así nos despedimos. Tema nuevo. Disco estreno. Para Juanita Yos TV. Grábale, papá. Cumbia. ¿Cómo dices? Vamos a bailar. Escúchalo. Así. Que, 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 que. Cazabón. Cazabón. Cumbia. Pero, que, 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 que. Llegó a la familia récord, famoso, dice Aza, 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 gallo, el chucho 312 Todos los vagos es contigo, famoso, famoso Que, 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 que Que sabor, que sabor, cumbia, cumbia Pero que sabor Cumbia Cumbia Barra Cuadito Los chicos al de San Miguel Dice El pinche reizo Bailele papá Reizo Cumbia Como la bailan las alturas Mi yes yes Que es Puro famoso a la verga Aparte de guapa y chula Y virgen Que más Para el club baila conmigo También bien chulo Sabroso Cumbia 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 Dice, niños tertulia, cumbia, ya se va, el más poderoso, matíquicos de la cumbia, ven en mi Arwin, el arte y poderoso, el más poderoso. Para ojitos bonitos, Star Blue, siempre contigo, famoso, John de los Mis, Anita Yugo y Ablitos Club, las camas anteponiadas, se va, ahí, ea. Mis amigos, buen regreso a casa a todos después del baile, los quiero mucho, nos vamos gracias a la Comisión Ecedora, vamos a dejarlos en muy buenas manos, aquí está, con ustedes en esta noche. Poderosa. Esta noche.